En el día de hoy os voy a enseñar como vais a poder conseguir totalmente gratis las nuevas skins banana de Stumbleguys Y además por si fuera poco también os recuerdo que tenéis un sorteo activo de gemas gratis para Stumbleguys Si queréis participar simplemente tenéis que darle like a este vídeo, estar suscritos al canal con la campanita activada Y no olvidéis comentar abajo en los comentarios tu idea de Stumbleguys Dicho esto, vamos al juego Bueno, 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 ya estamos por aquí, como estáis viendo aquí arriba versión 0.47 beta Pero justo cuando estaréis viendo este vídeo me ha confirmado Stumbleguys que saldrá la nueva actualización 0.47 para todo el mundo Y chavales, esa no es la única buena noticia que tengo para vosotros en el día de hoy Sino que tengo algo absolutamente increíble que contaros Y es que Stumbleguys me ha confirmado que vais a poder conseguir todas las nuevas skins banana de Stumbleguys totalmente gratis Si, si, tal y como estáis oyendo vais a poder conseguir por ejemplo a la diamond banana Vais a poder conseguir al banana guy Por supuesto vais a poder conseguir también a la golden banana E incluso al super banana Pero es que eso no es todo Es que también vais a poder conseguir totalmente gratis el gesto especial banana de Stumbleguys Y si te digo que esto no se acaba aquí y que vais a poder conseguir más cosas todavía totalmente gratis Pues sí, porque también vas a poder conseguir totalmente gratis la pisada de banana en Stumbleguys Y el baile PBJ Dance ¡Qué auténtica locura! Ahora bien, Emper, ¿cómo vamos a poder conseguir todo esto totalmente gratis? Pues muy atentos chavales Y es que chavales Stumbleguys nos acaba de confirmar que se viene nuevo evento muy pero que muy especial a Stumbleguys Este evento se va a llamar Banana Bonanza y ya os adelanto que va a ser una auténtica locura Disculpadme por la calidad de imagen que estáis viendo ahora mismo chicos Pero es lo que me ha mandado Stumbleguys y no la han renderizado bien pero es lo que voy a enseñar ya sí o sí Y como estaréis viendo en pantalla chicos hay bananas por los mapas de Stumbleguys Y es algo muy similar a lo que tuvimos con el evento de Rabbids Básicamente en este evento vamos a poder recolectar bananas para poder canjear premios totalmente gratis en la tienda de Stumbleguys Como por ejemplo el que estáis viendo ahora mismo en pantalla, al Super Banana Ahora bien, Emper, cuéntame un poquito más porque sinceramente quiero conseguirlo todo gratis Este mismo evento especial comienza también hoy día 28 y acabará el día 3 de abril Tendréis una semana al completo para poder conseguir todas las recompensas totalmente gratis Ahora bien chicos, hasta aquí todo genial Pero chavales, agarraos bien porque os voy a decir uno por uno la cantidad de bananas que vais a necesitar conseguir para desbloquear cada recompensa Preparaos Para conseguir la pisada de las bananas tendréis que conseguir un total de 200 bananas Bastante fácil, simplemente con que ganéis una partida en el evento especial ya podréis conseguirla Segunda recompensa, pasamos con el PBJ Dance Para conseguir este baile totalmente gratis tendréis que recolectar un total de 500 bananas También bastante bien, no creo que tardéis más de 2 o 3 partidas en conseguirlas Así que está bastante bien Tercera recompensa, primera skin de todas las que vamos a poder conseguir totalmente gratis Y para conseguirla tendréis que recolectar un total de 1000 bananas Pasamos con la Super Banana Esta ya es una de las nuevas skins que llegan en esta actualización junto a este evento Y para poder conseguirla totalmente gratis tendréis que recolectar un total de 2500 bananas La verdad es que yo iré primeramente a por esta porque todas las recompensas anteriores las tengo ya Atentos porque pasamos con una de las más queridas que hay actualmente en Stumbleguys Sé que a vosotros esta os gusta un montón Y es que chicos y chicas si queréis conseguir la skin Golden Banana de Stumbleguys totalmente gratis Deberéis conseguir un total de 5000 bananas Es una cantidad muy alta, es la misma cantidad de bananas que habría que recolectar para conseguir la skin especial de Rabbids Pero esta skin hasta el día de hoy era totalmente exclusiva Solamente se podía conseguir si os la dábamos a alguno de los creadores de contenido oficiales de Stumbleguys Así que chicos yo creo que está bastante bien y que merece mucho la pena Atentos a esto porque si queréis conseguir totalmente gratis un gesto especial de Stumbleguys En concreto el de la banana que está muy pero que muy bien Tendréis que recolectar 8000 bananas Madre mía chicos es una locura Si que es verdad que parece una cantidad bastante correcta Recordemos chicos que es un gesto especial que solamente se puede conseguir de algunas formas muy concretas Y que vale mucho dinero Así que que podamos conseguir este gesto especial totalmente gratis jugando Merece mucho la pena y si no lo tenéis chicos conseguidlo porque está muy bien Y chavales ahora os pido que os agarréis bien a la silla Os sentéis bien cómodos donde estéis porque viene la pirada La skin que más queremos La nueva skin especial de Stumbleguys El banana superior de todos los que hay actualmente Efectivamente es el Diamond Banana Y chavales si queréis conseguirlo totalmente gratis Deberéis recolectar 12.000 bananas Me estoy poniendo nervioso nada más que de pensarlo Que auténtica pirada Como yo vea a alguien en una partida con la skin de Diamond Banana Me mareo literal Ahora bien dato extra Emper cuantas bananas debo recolectar en total Si quiero conseguir todas las recompensas de este evento Pues chavales si queréis conseguirlas todas Tendréis que recolectar un total de 29.200 bananas Que locura La verdad chavales es que es una auténtica barbaridad Decidme abajo en los comentarios que os parece Y por supuesto si os ha ayudado dejad un pedazo de like Y suscribiros ahora mismo al canal que es totalmente gratis Y ahora llega el momento de probar las dos nuevas skins banana Que llegan a Stumbleguys junto a este nuevo evento Vamos a empezar con la Diamond Banana Y también de pisada por supuesto le vamos a poner la pisada de plátano para ir a juego Vamos a ello y empezamos el evento de Cannonball Chaos Con Cannon Clip Y madre mía chicos Mirad esta skin Mirad como brilla Es absolutamente increíble Vamos a ello chicos Tenemos que ganar cueste lo que cueste Pero sinceramente tengo que decir que mi favorita Era la Golden Banana a día de hoy Pero es que chavales Esta de la Diamond Banana Sinceramente mirad como brilla Como refleja Se nota que es super super deep Y esta sinceramente Tiene que ser especial al 100% Porque destaca muchísimo Si que es verdad que muchísimos de nosotros decíamos Pero porque la Golden Banana es legendaria Si tendría que ser mínimo especial Bueno si que es verdad que si metes luego una de diamante Pues si que es verdad Que lo mínimo es que la de diamante Si que tiene que ser especial Es que encima tiene partículas extra Refleja como un diamante Y vamos para adentro que nos eliminan No se Decidme abajo en los comentarios que os parece Y por supuesto chavales Si habéis llegado hasta aquí No olvidéis dejar un pedazo de like Y suscribiros al canal que es gratis Vamos con la segunda ronda Bombardment Y de verdad chavales Es que me comparo con las demás skins de Stumbleguys Y es que de verdad Me siento VIP Literalmente me siento VIP Porque es que mirad que superioridad con la skin Estoy seguro de que los que consigáis la skin En el evento de forma totalmente gratuita Vais a presumir como unos auténticos campeones Porque chavales Es una skin especial Que mola muchísimo Encima yo que me he puesto la pisada de plátano Para ser más chulo todavía Y MacMilane Lo siento mucho Pero pero te vas para abajo Puñetazo con el banana diamante Y clasificamos Vamos al caos Vamos a cannonball caos Y hay que ganar Cueste lo que cueste Con la diamond banana Y de verdad chicos Decidme en los comentarios Que nota le ponéis Pero oficialmente Tengo mi banana favorita Aunque haya sonado un poco raro Y chavales sinceramente En mi opinión La diamond banana Es muy superior a la golden banana Eso sí Lo hacemos perfecto Estamos ya en la final Y lo siento mucho amigo Te acaban de meter un palazo tremendo Pero yo Con mi diamond banana Voy a entrar Como un auténtico campeón Y ganamos la partida Míralo Míralo como baila Dios Como me gusta Tío así azulito y brillante 10 de 10 Bueno ya hemos ganado Con la diamond banana Y ahora chavales Toca ganar Con la super banana Que también está Muy pero que muy bien Da la sensación De que la skin banana Va a ser en Stumbleguys Como podría ser por ejemplo En Fortnite El palito de pescado Van a sacar Un montón de variantes De esta skin Y cada vez Una va a ser más rara que otra Pero oye Yo no me quejo Porque personalmente Me gusta mucho Nos la equipamos Y vamos con la partida Vamos con Turbo Temple Y chavales Mirad a la super banana Que guapa está Y vamos Vamos a ello Hay que ganar Cueste lo que cueste La última vez que juega este mapa Había un bug Y no podía utilizar el nitro Pero chavales Ahora sí que puedo Ahora sí que puedo Y vamos a ganar Con la super banana Cueste lo que cueste Y madre mía chicos Que guapa está la skin A ver Obviamente es mejor La de Diamond Siendo sincero Pero a día de hoy Mi ranking sería De peor a mejor Empezaríamos Obviamente con el banana guy Que yo creo que es la más normalita Aunque está chulísima La segunda En mi opinión Tal vez Sería la super banana Aunque está super guapa Y tercero Tendríamos A la golden banana Y en la posición Número uno Tendríamos A la diamond banana ¿Qué ha sido eso? ¿Eh? ¿A dónde vas tú chaval? ¿Qué tenías? ¿Que me vas a adelantar o qué? Vamos a por él Vamos a por él Vamos a hacer aquí la protip Vamos, vamos Activamos Turbo Rápido, rápido, rápido No nos puede ganar este chaval No nos puede ganar este chaval Nos acaba de adelantar Saltando encima nuestra ¿Pero qué es esto chicos? Vamos, vamos, vamos No podemos perder ¿Pero qué es esto? Quítate de en medio Turbo ¡Quita! ¡Quítate de en medio! Madre mía chicos Qué pelea más épica Acabamos de terminar la primera vuelta Y vamos a por él Nos está adelantando No sé cómo va tan rápido el chaval La verdad Pero bueno Vamos a utilizar el nito Todavía no Cogemos este Curva, curva, curva Y ahora sí Ahora sí chicos Turbo Doble Turbo ¿Y qué ha pasado? No me lo puedo creer chicos Es Tumblega y me está troleando No voy a quedar segundo eh Segundo no voy a quedar eh chicos Lo siento mucho Pero quiero ganar Cueste lo que cueste Activamos Turbo otra vez Vamos, vamos, vamos Que podemos Le adelantamos Quítate Luis Quítate Luis Qué pesado eres Luis quítate de en medio Quítate, quítate Luis Quítate Vamos por aquí Cogemos el Turbo Adelantamos épico Vamos chicos Rápido, 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 rápido No podemos perder Qué adelantamiento más épico Cogemos el nitro Vamos, 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 vamos Vale chicos Creo que es nuestra eh Creo que es nuestra Porque hemos hecho un final Estamos por aquí Cogemos el Turbo Y ahora simplemente Nos falta saltar esto Cogemos, utilizamos el Turbo Y ganamos con el Super Banana Madre mía Qué carrera más épica chicos 10 de 10 Increíble las partidas Que acabamos de ganar Y chavales Es prueba razón Que os haya servido mucho este vídeo La verdad es que es Una buenísima noticia Que vayamos a poder conseguir Totalmente gratis Las nuevas skins Banana de Stumblegares Así que si os ha servido Por favor No olvidéis dejar Un pedazo de like Y suscribiros al canal Con la campanita activada Que es totalmente gratis Y dicho esto Nos vemos Muy pero que muy pronto Con más vídeos Shorts Y directos Adiós Enchanté Dansé Garçon ¡Suscríbete!